Lo que hacen es intentar hablar de lo que no interesa, hablar de lo que a nadie le preocupa y es supuestamente plantear que España es un país en el que nos pegamos por las calles, nos mandamos balas, nos mandamos navajas y esto prácticamente es una república bananera. Y a pesar de ellos, aún no lo es. El Partido Socialista le conviene la atención en campaña. Por eso todas las campañas resucitan a Franco, todas las campañas legislan en lo moral, todas las campañas enfrentan por sexo, por género, por orientación sexual, pero es que ya no cuela. Y lo que pedimos es que hablemos de las cuestiones que importan. En España no hay un problema de convivencia. En España hay un problema de polarización instigada por un gobierno desesperado porque va a perder estrepitosamente las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y por tanto es irresponsable que los partidos políticos intentemos llevar una polarización a las calles para intentar sacar un rédito electoral o movilizar las bajas pasiones. Nos acordamos de la serenidad con la que José María Aznar salió de un coche reventado por un coche bomba, sacudiéndose la solapa. O la serenidad con la que Mariano Rajoy se fue a una óptica porque le acababan de partir las gafas de un guantazo en Pontevedra, un desequilibrado.